Vale, estamos... Bueno, programa patrocinado por Agualan Jarón, ¿por qué? Porque ya no venden de las de un litro de Fonbella, que a lo mejor empiezan a venderlas, que... A todo esto, el queso fresco batido, antes no... Hubo un momento en que dejaron de mandarlo al Carrefour, ahora sí que vuelve a estar. Así que eso, por si os interesa. Pero las botellas de Fonbella no están, así que bueno, pues... Pues la enjaró, ¿no? Y yo... El que... El que suministre botellas de un litro. En fin... Bueno, antes que nada, dejadme este vídeo, lo he grabado después que otro, en el que menciono la... La esta, la que tanto os gusta. Que... Dejadme... Lo voy a subir lo antes posible, porque quiero que me dejéis en comentarios si queréis que haga algún vídeo especial de Navidad, De esto de probando turrones o probando... O adivinando... Pero de adivinar, no, porque hay que comprar mucha variedad y paso de comprar variedad. Pero bueno, a lo mejor probando el Nestlé, el Youngly, que han sacado el de... El de chocolate blanco, el de chocolate sigue estando el normal. Y han sacado los bombones bestiales, esos los llevé por mi cumple, los llevé a clase. Les gustaron, vamos, yo creo que les gustaron, tampoco pregunte. Pero bueno, que son... O sea, creo que hay del chocolate blanco de Youngly, chocolate normal, también de Youngly, y luego de dinosaurios. O sea, tiene muy chulo. En fin, pues eso, dejadme en comentarios si queréis que haga un vídeo de esos. De Hacendado y de... Y de Monería, de Hacendado, tengo... A ver si Jorge TV... Bueno, que no es Jorge TV, es Jorge Loz, que cambió de nombre. Y siempre se... Pero bueno, Manolo y Jorge... Jorge Loz, o como sea Jorge y no sé qué... Creo que están preparando algo muy especial. Esperemos que sí, por favor. Y Chío Pompa, le he pedido también que prepare algo especial. De probar dulces y esas Monerías. Pero bueno, que si queréis que yo haga algo de Suchar, no creo, porque no han sacado nada nuevo. Así que será algo de Youngly. O a lo mejor... Bueno, si queréis que prepare algo para Navidad, antes de Navidad, pues me lo dejáis en comentarios. Si me apetece, lo preparo. Si no, pues no. Pero bueno, yo creo que de Nochevieja va a haber algo. Va a haber algo. No sabemos el qué, pero va a haber algo. En fin, venga ya, rápido. Cristian, méteme la intro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que ha pasado la intro, pues vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Y a qué venimos hoy. Hoy vamos a hablar de también, eso son también características, cosas de verdad. O sea, hábitos que de verdad te hacen triunfar en la vida. Entonces aquí no va a estar el hábito de meterse ni el de madrugar, ni el de meterse en la ducha fría. Hay esas cosas que, que vale, que puede que ayuden a la gente, pero que no. Estos son hábitos o más bien pensamientos, características que de verdad hacen triunfar a la gente. Y en cualquier ámbito, ya sea para hábitos, o sea, hábitos, objetivos deportivos, objetivos de universidad, de estudios, de trabajo, de dinero, de montar eso, tu empresa, lo que sea. O sea, hábitos para triunfar en la vida, que tengo más vídeos de esos, pero bueno, estos son unos cuantos más. Que yo creo que alguno puede que esté repetido, pero otros no. Y es importante, y algunos es como, aquí la gente yo creo que no, parece que no entiende, pues está bien repetir las cosas porque se les olvida. En fin, el primer hábito, o más bien pensamientos, son delirios de grandeza. Que a ver, esto también hay que, todo hay que explicarlo porque hay que cogerlo con pinzas, delirios de grandeza. O sea, toda la gente que ha triunfado en la vida, se ha soñado, o sea, se ha soñado, se visualiza a él triunfando, se visualiza a él logrando el éxito. O sea, una persona que no tiene aspiraciones jamás va a triunfar en la vida. Pero claro, hay que tener cuidado, no delirios de grandeza, de a lo mejor esto, es que no me acuerdo. En una película, que no sé si se referían a Iron Man, que tenía delirios de grandeza. Creo que, no sé si era en una de los Vengadores, que psicoanalizaban a todos los Vengadores y decían que, pues eso, Tony Stark tenía delirios de grandeza. Pero es que era la hostia. Creo que así, creo que YouTube así no me va a censurar el vídeo. Que bueno, a mí ya no me censura nada, pero bueno, a mí solo me censura la música que pongo. Y dice, eh, este es el copyright, copyright. Pero bueno, que no, pero que eso, que las personas que de verdad triunfan en la vida, se ven a ellos triunfando. O sea, tienes que visualizar qué logras, lo que quieres lograr, porque si no jamás lo lograrás. Pero también cuidado, eh, no tengas ahí un delirio de grandeza, de... O sea, un poco todo en su justa medida. Creo que aquí la gente que me ve, creo que más o menos me entiende, entonces creo que eso. Bueno, siguiente característica que tienen es que disfrutan del proceso, pero disfrutan bien del proceso. Por ejemplo, el día de... para ir a entrenar al gimnasio, ¿no? El día que estás de bajón, el día que te ha dejado el novio o la novia, el día que has suspendido y no te apetece ir al gimnasio, coges y vas. O sea, hay que disfrutar del camino. Y el día que menos ganas tienes de ir, tienes que ir. O sea, por poner un ejemplo, no sé, o el día que... Si suspendes un parcial, pues coges y con más motivo tienes que seguir estudiando y a tope para levantar las notas. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos que disfrutan del proceso de verdad. Que saben que va a haber algún bache en el camino, pero aún así siguen para adelante. Porque al final hay luz al final del túnel. Y bueno, el siguiente es un poco... el siguiente está un poco relacionado con eso. Es el autocontrol y la disciplina. ¿Se saben qué pone aquí? Arriesgarse y hacerlo o difícil. Y bueno, el ejemplo en el gim, o sea, mucho sé de la motivación, no sé qué, la motivación preciosa, ¿vale? Muy bonita la motivación para entrenar, sobre todo para entrenar. Yo creo que para los estudios la motivación es necesito un trabajo y necesito tener la carrera, por ejemplo. O motivación, bueno, mi motivación sobre todo es que yo soy una rata y yo no quiero pagar segunda matrícula, ¿vale? Esa es mi mayor motivación para estudiar. No, y aparte que yo quiero, o sea, yo quiero, pues eso, no sé, pero que es una buena motivación económica, ¿no? No, pero a ver, que el día que la motivación no está, el día que estás de bajón, tienes que tirar de la disciplina y el autocontrol. Siempre. Vale. Otra característica importante para triunfar en la vida, el aguante económico. Y esto, a ver, ¿a qué me refiero? Esto ya más sobre todo temas de empresa, temas, pero temas también del día a día de la vida, porque yo veo que mucha gente gasta en tonterías y luego a lo mejor no gasta en el dentista. Voy a poner un ejemplo. O no gasta en, mucho se habla de los, no sé, en salud o lo que sea, a lo mejor dice, ay, es que no tengo dinero. Hay mucha gente que eso de, se queja, es que no tengo dinero, pero luego bien que tienes dinero para otras cosas, para el vicio. Y a ver, que yo entiendo que, yo entiendo que vale, por un lado sí que tienes el vicio, los vicios y, bueno, tienes que, pero no sé, también, luego, si gastas en eso, pues que no, no te quejes, no sé, yo por ejemplo, en ropa, ¿no? Pues que sí, a mí sí que me gusta gastar en ropa y, pero digo, mira, mejor no... Y eso, yo creo que con el paso del tiempo gasto menos y ya pienso en cosas que sean cómodas y que sepa que vaya a usar. Pero sí que antes sí que gastar, yo creo que antes gastaba más en ropa y ahora, por ejemplo, es, la veo y me tiene que gustar mucho, mucho, pero mucho para que la coja. Y no para que la compre, sino para que la coja y entre en el probador a probármela. Veo y veo que me queda bien y entonces ya, vale, ya la compro, ¿no? Pues ese tema, ¿no? Que, que no prioriza, o sea, digamos que sabe priorizar en lo que, en lo que de verdad hace falta, ¿vale? Y digamos eso, que no, que sabe esperar a que llegue el, en temas eso de, sobre todo en temas de dinero, de empresa y todo eso, de, o de trabajo, ¿no? Que sabe esperar, ¿no? Y no a la primera que te den el sueldo o que ganes dinero o lo que sea, coger y gastártelo, por ejemplo, luego para aparentar. Y hay mucha gente que le gusta eso, gastar y aparentar, llevar ropa de marca y todo eso, ¿no? Pues una verdadera persona, una verdadera persona, no una persona que de verdad para triunfar tiene que saber aguantar, el aguante económico, ¿no? Aguantar y ahorrar, ¿vale? Es importante. Y luego otra, una característica importante es la comunicación, tener una buena comunicación, saber expresarse, tener carisma para conectar con la gente. Porque luego esto lo comentó Alex Sorian, en uno de sus vídeos, ¿no? Las redes, porque no podemos, o sea, vivimos en un mundo, en esa casa no me dio un monte, nunca iría a vivir, ¿no? O sea, a ver, perdido en medio de la montaña, pues bueno, se puede vivir bien. Pero que eso, que vivimos en sociedad y tenemos que saber relacionarnos con las personas. Y luego, a ver, yo sí puedo hacer las cosas yo sola bien, pero que en algún momento necesitas ayuda, entonces tienes que saber relacionarte con la gente para luego pedir ayuda, ¿no? Y también eso, y también dar a los demás, a ver, dar a los demás, porque si tú no das, luego, a ver, cuando vayas a pedir algo a alguien, pues a lo mejor te dicen que no, porque no les has dado. Entonces, pues bueno, un poco de reciprocidad. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, decídmelo de si queréis que haga lo de Navidad, de probar alguna monería de Navidad. Si puedo, lo haré, si no, lo siento. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y vez el vídeo hasta el final. Se acaba solucionando, vale, espera, ay, venga, si tú tranquilo, espera, no, que se me metió un pedo. Pero te interrumpo, ¿no? Que sí. Vale. Bueno, tú tranquilo, al final ese tipo de cosas acaban viendo lo que son y sabes que no, tú tranquilo. Y qué tal el trabajo? Tenías que haber cortado antes. Ah, vale. Sí. Vale. Vale, vale. Vale.